Voy a ir ya un poquito echando los ingredientes. Medio vasito de harina. Lo dejo ahí. Vamos a echarle levadura. Una... Un sobrecito de levadura. ¿Por qué no? Vamos a echar azúcar. Estoy haciendo mi propia composición. Como estamos haciendo tres tarrinas, voy a echar bien de azúcar. Un vasito de azúcar. Y voy a coger un botecito de nata. Muy bien. Un botecito de nata. En principio... Vamos a mover muy bien la harina para que se mezcle perfectamente. Voy a añadir un limón y voy a añadir un poquito de vainilla. Esta va a ser mi composición en el día de hoy. Muy bien. Luego veremos a ver qué tal sale. Voy rompiendo los huevos. Aparte, por si saliese alguno que estuviese mal, ya se ve a la hora de partirlos que están perfectos. Además, vienen directamente del campo. Son de gallinas que están camperas. Tres huevos. Vamos a ver. Voy. Voy a... Creo que voy a echarle un huevo más. En vez de tres, voy a echarle cuatro. Porque me da la impresión de que le falta un poco de huevo. Y voy a echarle un poquito de colorante amarillo. Vamos a preparar esto con un poquito de aceite de oliva. Se puede echar margarina o... Pero yo lo hago así para que esté muy hueco. Un poquito de harina. Vamos a ponerlo a... Voy a precalentar a 250 grados. Que en Fahrenheit será... 375. Creo que... Vamos a ver. No quiero que se quede pegado. Vale. Y ya... Vamos a ver. Vamos a soltar primero esto. Y después... Esto. Voy a echar... Está perfecto, perfecto. Absolutamente fantástico. Lo digo sinceramente. Lo digo sinceramente. Ha quedado... Ha quedado... Ya veis que... Ponía... Vamos a ver. Vamos a quitarlo de ahí. Veis cuando ya tenéis la nata que la podéis meter dentro y... Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Veis que se queda, ¿no? Está hecha. Hecha. Perfecto. Voy a preparar... Para llevar... Este maravilloso... Pastel. Como es bastante grande... Lo estoy cortando en... ¿Veis? Cuatro trozos. Vamos a quitarle... La parte de afuera. Mmm... Así me la como yo. ¡Wow! Está fantástico. Vamos a hacer... Todo son ideas, ¿no? Esto va a ser para la cocinera. Mmm... Un Robana... ¿No? ¡GUimparte! 2 ¡A nan! ¡Oye! Gracias.